¡Vaya mierda! Así que... Aquí estás Es bueno saber que estás haciendo tu trabajo, papá Hacer eso fue una mierda ¿Sabes? Lo sé Solo... Un momento Seguro Ah... Yo... No esperaba que me siguieras Ya lo veo No le digas a Papyrus Eh... No hago promesas Estaba pensando si tú ibas a ver al rey Tomando la ruta escénica, ¿eh? No... Así no Él ya tiene mucho en mente No quiero que me vea estresado Eso solo podría preocuparlo más ¡Claro! Y tú oliendo a humo no lo preocupará Bueno... Buena esa, señor genio Oye ahora... ¿Aún crees que no lo notará? Él solo necesita escucharte Para saber que no estás bien Sabemos que estás cansado Sabemos que se está volviendo duro Que es por todos nosotros Pero... 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 Necesitas parar de alejarnos Queremos ayudarte Pero no importa qué Me mantienes en la oscuridad Gripi tiene razón Siempre has estado evadiéndonos Nunca nos dices qué pasa ¿Crees que perdiéndote vas a hacer las cosas mejor? ¿Lo querés? ¿Crees que es divertido verte medio muerto? Estaba asustado, papá Y ni sé qué es lo que haces Para ¿Crees que todo estará bien sin ti? Basta No No te atrevas a callarme Siempre haces eso que... ¿Y qué pasa? ¿Tú qué sabes? No sabes nada Sobre el miedo El dolor La pérdida Estar impotente Un fracaso Sabiendo que toda tu existencia Que has luchado en una guerra sin sentido Esta... Fue la sexta alma Una más y seremos libres Pa... Papá Uno más que no te vi a morir Lo sé Estoy consciente de lo que Gripi siente Gracias a mí Él ha estado herido más veces de las que debería Si pudiera devolverle Por todo lo que hizo Yo... Ahora tendría una enorme cuenta que pagarle Yo... Nunca quise evitarlo Ni a ti Ni a Papyrus Yo... No puedo soportarlo Mirándolos preocuparse por un tonto como yo No... No puedo mirarlos Sabiendo mucho Lo decepcionante que soy Oye... Oye, no No creo eso Nadie lo cree Mientes No es mentira No eres una decepción Haces mucho para ayudar a hacer las cosas mejor para todos Y por eso estoy orgulloso de ti Necesito sentarme ¿En el suelo? Sí ¿Por qué no? ¿Sabes? Todo ese asunto del alma Han esperado mucho ¿Qué son unos años más? Eso es justo lo que me temo Sí... Pero ahora puedes relajarte Recoger algún proyecto de mascota o un hobby ¿Qué hay de enseñar? ¿A ti siempre te gustó hacer eso? Enseñar... Suena bien ¡Claro que sí! ¡Diablos! Tal vez dándole un descanso... Acaben las pesadillas ¡Ese es el espíritu! Siento como si... Estuviera dando una promesa Tal vez es mejor de esa forma Estás diciéndome que debería rendirme así nada más No veo como eso sea algo bueno Ey... Solo digo... Si eso te estresa tanto que apenas puedas mantenerte en funcionamiento ¿Realmente vale la pena? Sabes que eso también es tu trabajo, ¿verdad? ¡Ja ja! ¡Lo sé! Luchaste una guerra sin significado Toda tu vida Entonces... ¿Por qué no firmar un tratado de paz si nadie está ganando algo? ¿Un tratado...? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Con quién? Bueno... Contigo mismo O sea... Solo digo... Espera... ¿Por qué te estás riendo, papá? Sons... ¿Sí? Me alegra de que me siguieras Gracias Cuando quieras, papá Cómo me olvide... Con momentum... Podemos... Y... voll...